¿Qué es la noticia del día en el mundo entero? El huracán Yan en Cuba. Saldrá de Cuba e irá para los callos de la Florida y si todo se cumple como está previsto y como lo vaticinan los esquemas, hay un esquema europeo, hay un esquema norteamericano para mirar el curso de los huracanes. Si todo sale como se estima, irá por la zona oeste de los Estados Unidos y entrará probablemente por Tampa. Tampa que les decimos no está preparada para recibir un huracán. Hace 100 años no llega un huracán a Palma, a esa región de los Estados Unidos. Entonces la gente no está preparada para recibirlo. Las casas no fueron construidas ante huracanes. La gente no sabe cómo comportarse con un huracán. El huracán Yan se aproxima amenazador sobre la costa de los Estados Unidos, la costa oeste de la península de la Florida. Están cayendo aguas y aguas intensas ya en muchos lugares de la Florida. ¿Se sabe algo más, Cindy? No, doctor Fernando. Aquí estoy, aquí estoy. No, señor. Solamente eso que usted ya nos acaba de resumir, lo que nos dijo también Sofía esta mañana. Se supone que debería salir de Cuba es mañana. O bueno, no mañana, sino que mañana llegaría a Tampa. Sí, señor. A ver, a ver, a ver. Podría salir de Cuba en unas horas. No podemos decir que podría salir de Cuba mañana. Sí, por eso estaba corrigiendo. Lo que quería decir es que las autoridades esperan es que mañana, mañana miércoles, llegue entonces a la Florida, precisamente como usted lo decía, por el suroeste de ese estado de Estados Unidos y golpearía la ciudad de Tampa. Bueno, la ciudad de Tampa muy al norte de la Florida, ¿no? Pues que entra por el oeste y golpearía Tampa. Es lo que reportan en este momento todos los medios de comunicación. Bueno, sería una cosa prácticamente catastrófica porque Tampa no está preparada para recibir huracanes. Lo que cuentan, Cindy, es que hace 100 años no llega un huracán a Tampa. La gente no cuenta con eso. Y construyeron sus casas de manera que no son antihuracanes. Los vidrios de las casas no tienen resistencia. Lo que puede pasar en Tampa es una verdadera calamidad. Así como suena una verdadera calamidad. ¿Qué rumbo tome ya el huracán? Pues esos son los vaticinios. Los vaticinios científicos apoyados en experiencias, apoyados en programas de computador. Hay un sistema norteamericano, hay un sistema europeo. No coinciden los dos. El sistema europeo sigue pensando que esta entrada a la península de la Florida puede ser más al sur. El modelo americano piensa que sería por Tampa. En todo caso, lo que está pasando es gravísimo. Lo de Cuba es supremamente grave. Los vientos son huracanados. La lluvia es intensísima. Hay lluvia también en muchas partes de la Florida. Bueno, Dios nos tenga de su mano. Y Dios haga menos dura la condición de los muchos cubanos y de los muchos norteamericanos que han recibido y que estarán recibiendo la influencia del huracán en las próximas horas. Aunque esa influencia parece que ya es clara en muchos lugares de la Florida con aguaceros muy intensos. Pero, ¿por lo pronto es un aguacero o es una lluvia? Parece que la lluvia en Miami era de muy escasa intensidad. Una lluvia sin importancia. Aunque se han reportado, doctor Fernando, a esta hora igual algunos cortes de luz por precisamente esas lluvias. Se espera entonces que cuando el huracán Ian llegue mañana a la Florida haya más lluvia, más inundaciones, más vientos y probablemente más cortes de energía en varios condados del estado de la Florida. En este momento se desplaza el huracán Ian a 20 kilómetros por hora, es lo que dicen, y que hay vientos en este momento de 185 kilómetros por hora, según ha informado hace tres horas el Instituto Meteorológico de Cuba. ¿Los cortes de luz son en dónde, Cindy? En la Florida, doctor Fernando, no, no, me sale acá general, en algunos condados dicen, pues según reporte del mismo gobernador de Santis, pero no sale exactamente la lista de los lugares donde ya se presentan los cortes. Y que mañana, cuando ya llegue el huracán entonces a la tierra de la Florida, pues se presentarán más recortes de energía. Dicen que allá hay escasez de combustible, no sé por qué la gente se estará abasteciendo de combustible, no sé si probablemente se registran desplazamientos, no, la gente se vaya más al norte, a otras ciudades, hacia Washington, hacia Nueva York, no lo sé, o hacia Atlanta, para huir, no, de la llegada del huracán. Bueno, yo me sigo resistiendo a creer que en la Florida haya cortes de luz por efecto del huracán, porque el huracán lo que hace es que tumba con el impulso de sus vientos las torres eléctricas, las torres de conducción eléctrica. En la Florida, hasta donde he podido averiguar, no hay vientos huracanados, ni en el sur todavía, están cayendo lluvias intensas. Entonces, lo de los cortes de luz, pues Cindy. Puede ser, sí, bueno, yo no he dicho que sea por los vientos, estoy diciendo que ya, que hay lluvias, que hay lluvias y se reportan cortes de energía en algunas zonas del estado. No sé si es por los vientos, puede ser por las lluvias fuertes que ya se registran, pero lo cierto es que aquí, algunos medios de comunicación en algunos condados de la Florida, ya se están reportando cortes de energía. Bueno, yo mantengo mis dudas, Cindy. ¿Cuál es su fuente de información sobre esas cortes de energía? Es que no podemos dar... CNN en español, doctor Fernando, es el medio que está consultando en este momento. ¿Cortes de energía en el sur de la Florida? No en el sur, no dice específicamente el sur, dice en zonas de la Florida. Del estado de la Florida ya se registran cortes de energía y las lluvias. Hay lluvias ya en este momento en varias zonas del estado. Varias zonas de la Florida, la situación de Cuba pues no se conoce y ellos son muy pocos dados a decir la verdad. De manera que, ¿qué sabemos de Cuba? Cindy, si tenemos alguna noticia sobre el particular. Doctor Fernando, lo que les acabo de comentar, que el Servicio Meteorológico de Cuba hace unas tres horas reportó que el huracán en este momento se movilizaba a 20 kilómetros por hora y que se estaban registrando vientos de 185 kilómetros por hora. Dice el presidente Miguel Díaz Canel en este momento que las provincias han ido cumpliendo pues todas las indicaciones que ellos les han dado, pero no hay más información al respecto. Se dice que sí se han evacuado unas 50 mil personas en la ciudad de Cuba. No dice acá hacia dónde, desde qué zonas, pero en este momento reporte de daños o de, pues digamos, sí, un poco de destrucción o muertos todavía no se han reportado. No las reporta el gobierno. Bueno, no sabemos entonces. Y bueno, doctor Fernando, así como en el 2017 el huracán Seacuerda María pasó por Puerto Rico, en Cuba también en el 2017 Irma llegó al norte de la isla, a costa norte de la isla y pues en ese momento fallecieron 10 personas por el paso del huracán Irma. Entonces también recientemente Cuba fue azotado por un huracán. Bueno, el norte de Cuba, este es el primer huracán que la coge en pleno, en pleno, coge a Cuba, las, el ojo del huracán entró hace ya muchas horas y hasta donde entendemos no ha salido todavía el ojo del huracán de Cuba tomando su ruta hacia el mar. Y ahí es donde nos preguntamos si va derecho a la costa oeste o si irá por el mar hasta subir a Tampa que queda en la parte norte de la península de la Guajira. Perdón, de la península de la Florida. De la Florida, sí. Pues doctor Fernando, yo sé que usted ha hecho allí varios reportes, bueno, de diferentes organizaciones que se encargan de como de revisar el trayecto, ¿no? Que va a tener el huracán Irma, pero lo que dice el de Miami, ¿no? Que es el centro nacional de huracanes que tiene sede en Miami, es que se dirija por la costa oeste de la península de la Florida, en el Golfo de México, y que llegue mañana a Tampa. Bueno, eso es lo que dicen también los modelos norteamericanos y europeos de previsión de los huracanes, que es casi que prever lo imprevisible, pero algo se logra. Claro. Y son muchos los modelos de computación que indican cuál puede ser el destino de Ian una vez que salga de Cuba, y no tenemos ni idea qué está pasando dentro de Cuba, entre otros, porque si las autoridades lo saben, lo esconden meticulosamente. A ellos la verdad como que no les gusta, definitivamente no les gusta decir la verdad, pero puede ser calamitoso el paso por una parte de Cuba, por la zona noroeste de Cuba, del huracán Ian con vientos, hágame el favor, de 185 kilómetros por hora. Eso es categoría 3, ¿verdad? 3, sí señor, es categoría 3, y le cuento que hace unos minutos ya acaban de anunciar que el Aeropuerto Internacional de Tampa suspenderá operaciones desde el día de hoy a las 5 de la tarde. Es decir, que habrá operaciones hasta las 5 de la tarde de hoy. Sí, sí señor. ¿El aeropuerto de Miami está funcionando normalmente? No lo sé, déjenme, tengo que buscar porque no, no veo ningún reporte del aeropuerto de Miami. Acaban de anunciar ese el cierre de operaciones a partir de hoy a las 5 de la tarde del aeropuerto de Tampa. Bueno, entonces muy probablemente, a contrario senso, el aeropuerto de Miami estaría funcionando normalmente y seguiría funcionando sin problemas. En todo caso, pues esa es la gran noticia del momento.